¿Cómo es posible si crees? Nada es posible si no tienes miedo Nada es posible si no tienes miedo Él abre caminos donde en la vida no nos hagan Todo es posible, todo es posible si crees Cándalo conmigo como un colo de antes, todo es posible Todo es posible si crees Nada es posible si no tienes miedo Nada es posible si no tienes miedo Él abre caminos donde en la vida no nos hagan Él abre caminos donde en la vida no nos hagan Todo es posible si crees Él abre caminos donde en la vida no nos hagan Todo es posible si crees Todo es posible si crees Todo es posible si crees Creo sobre la adversidad Creo sobre la oposición Creo sobre los problemas Creo sobre todas circunstancias que han llegado a mi vida Creo sobre todas las cosas negativas que han llegado a mi vida Que me estás diciendo lo contrario a lo que yo quiero creer Pues sabes que Señor hoy yo creo Yo creo Padre amado Porque creo que estás conmigo Y creo Señor Y creo que tú has vencido ya el mundo Padre amado Cuantos creen Cuantos creen que Dios ya ha vencido el mundo La Biblia lo dice mi querido hermano Él ya venció el mundo Si ella lo venció Si ella lo venció Un beso más que victorioso Bendita sea Dios A mí Levanta tus manos Y dile yo creo Yo creo Señor Que tú me has liberado de todo mal Yo creo que tú has roto todas mis cadenas Mis andaduras Yo creo Señor que tú Derribaste mis murallas Dios Yo creo Señor Yo creo que ese cáncer murió ahora Desapareció ahora Todo tu humor puede hacer una cancerosa Uy Acaba de desaparecer de mi cuerpo Señor Yo creo Señor que el humo se acaba de desaparecer Yo creo que tu diabetes acaba de desaparecer Yo creo Señor Oh Padre Yo creo Señor que mis papeles allá están Mi residencia ya está La ciudadanía mía ya está Señor Yo creo Padre amado Que el trabajo que tanto necesito ya es mío Ya lo tengo Señor Con el salario que espero Con todos los beneficios Señor que necesito Oh Padre amado Jesús mío Señor Yo creo Padre amado Yo creo que ya todo eso me pertenece Porque tú has vencido Porque tú has vencido Señor Oh Dios Gloria a la vas Gloria a la vas Levanta tus manos mi querido hermano Levanta tus manos Recibe la gloria de Dios Recibe el poder de Dios En el nombre de Jesús Recibe Recibe La Biblia dice que todo lo que tú le pidas al Padre En su nombre El Padre te lo concederá Hermano yo te pido A que tú se lo entregues a Dios En este momento y lo selles con el nombre de Jesucristo La promesa es que todo lo que tú le pidas al Padre en su nombre El Padre te lo concede El Padre te lo concede Santo y poderoso Señor Sabe que decía el Papa Francisco hoy En la audiencia que él da todos los miércoles El Papa Francisco nos invitaba a que miráramos Cuando estuviéramos en problemas Cuando estuviéramos en circunstancias Que miráramos la cruz Que miráramos la cruz Porque ahí en esa cruz está el acto de misericordia más grande Mi querido hermano Y que dijéramos Jesús Y dijo que dijéramos Jesús tres veces Y que todo el día nos pasáramos diciendo Jesús Mi querido hermano Porque el nombre de Jesús significa salvación Mi querido hermano El nombre de Jesús significa sanación Significa liberación El nombre de Jesús es la gloria de Dios Y cuando tú lo dices con toda fe mi querido hermano Toda cadena se rompe Toda apadura se suelta Toda muralla se cae A mi camino se abren donde no existen Levanta tus manos y con fe Yo quiero que digas conmigo Jesús Dilo conmigo Jesús 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 Gloria a la base y vivía la lavanda y a la base y vivía la lavanda Hermano recibe la gloria de Dios Recibe el poder de Dios Bueno Espíritu Santo hoy es derramado aquí Siéntelo en vez de que te tomes un momento y te investigues y vas a ver todas las maravillas el escalofrío es un calor quizás estás sintiendo corriente con todo tu cuerpo quizás estás temblando llorando yo no sé cómo se está manifestando cómo se has manifestado pero sí sé que lo estás haciendo y tú lo estás recibiendo en este momento en el nombre de Jesús aquí hay sanación, liberación aquí hay paz para personas que vinieron atormentadas Dios te ha llenado de paz personas que venían aquí perdidos Dios, Dios hoy tú has tenido un encuentro con Dios, has encontrado a Dios que Dios hoy ha hecho en tu vida el Señor hoy te ha sanado el Señor hoy te ha liberado yo voy a pedir en este momento que te investigues investiga tus ojos, tus oídos mueve tus brazos, tus piernas investiga cómo estabas interiormente tú sabes que Dios hoy te ha sanado yo voy a pedir a toda persona que ha sanado que ha sanado de cuenta ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.